Queridos estudiantes y estudiantas, esta es la primer clase del curso de Estética. Lo estoy dictando ahora por tercera vez, pero ahora ya ha logrado, yo pienso, ustedes verán, una coherencia que he estado buscando en las antiguas exposiciones que he hecho este curso en la UAM. Bien, como son 22 clases, vamos a ir distribuyendo el material clase por clase. Debo decirles que este será un pequeño librito, se llamará 18 tesis de Estética, no las 22 de las clases, porque salieron 18. Y alguna clase será doble y entonces completaremos las 22 clases del curso. Lo voy a hacer con mucho entusiasmo, porque es la primera vez que voy a dictar este curso sistemáticamente. Y eso, pues, me interesa para que ustedes puedan tener una visión de conjunto de un curso de Estética crítico y latinoamericano. Y que en la filosofía que yo practico, que le llamamos en conjunto porque ha crecido por América Latina, mire, y en esta pandemia ha sido una gran ocasión de ponernos en contacto con gente de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba, Estados Unidos. No se imaginan ustedes cuánto contacto hemos tenido gracias a la pandemia que nos exige usar este medio del Internet y que de pronto nos evita movilizarnos en avión y nos podemos poner más fácil en distintas partes. Ha surgido todo un movimiento latinoamericanos de filosofía de la liberación y nos faltaba el tratado de la estética, que es el que pienso escribir en este trimestre. Ya he publicado 16, 20 tesis de política, 16 tesis de economía política, 14 tesis de ética y este serán 18 tesis de estética. Estoy usando esta metodología expositiva de tesis porque me permite ser mucho más resumido, no explicar del todo ampliamente los temas, sino sugerir las tesis centrales claras que pueden dar motivo a discusión y una biografía mínima indicativa. De tal manera que esto es lo que voy a hacer en este trimestre. Yo voy a dictar las clases, pero voy a ir escribiendo. Quizás no las puede dar a ustedes para que las lean, pero vamos a dar en cada clase lecturas. Va a ser mi clase lecturas y ustedes tendrán que. Escuchar esta clase a la hora correspondiente martes y jueves y dar un acto de presencia por un resumen que enviarán al asistente de mi curso. Que se llama Valeria con la que vamos a constituir un grupo de WhatsApp. Ella pediría el número de celular de ustedes y vamos a hacer un grupo y en ese grupo podremos comunicarnos continuamente cualquier pregunta, aclaración, bibliografía, lo que sea. Voy a decir, el curso lo vamos a continuar primero por el WhatsApp, pero también los jueves vamos a tener una hora de Zoom. Ah, no, Skype. Lo vamos a hacer en Skype. Vamos a reunirnos los jueves después de clase, una hora. Y entonces ustedes estarán presentes y ahí habrá presencia y discutiremos los temas. Usted prepara preguntas y yo responderé en una hora un diálogo con nosotros una vez por semana los jueves. De tal manera que vamos a lograr primero que ustedes escuchen esta clase, pero después que la podamos discutir también una hora los jueves. Y bueno, esto a partir de la experiencia que hemos tenido es muy útil porque ustedes se podrán expresar y preguntando, explicar un poco las lecturas que están haciendo y va a ser algo muy así interactivo. Creo que vamos avanzando en un mejor tipo de pedagogía en este momento histórico en que una enfermedad tan importante nos tiene un poco acorralados, pero al mismo tiempo más comunicados quizás que antes, porque la clase no será solamente las dos horas de presencia, sino por el WhatsApp ustedes podrán comunicarse también entre ustedes. Hay lecturas entonces que tendrán que hacer semana por semana y algunas veces serán 50 páginas. Le va a llevar su tiempito el sábado, el domingo o cuando ustedes tengan. Y iremos hablando y yo iré viendo uno por uno cómo va asimilando las cosas. Le van a dar a Valeria el correo electrónico y el WhatsApp. De tal manera que muy pronto puedan ustedes ya comenzar a trabajar. Ella se pondrá en contacto con ustedes y ustedes con ella. Bueno, ha sido muy bien los trimestres anteriores. El grupo de WhatsApp ha sido muy activo. Además, algunos transmiten otras noticias, algún libro que está leyendo, una noticia política o estética, o haciendo un grupo amigable de comunicación en este aislamiento relativo que tenemos por esta pandemia. Creo que esas son las indicaciones generales. Y el jueves ya podremos entrar a perfeccionar ya con presencia de ustedes el sugerirme algunas otras iniciativas para mejorar el curso. La clase no va a tener dos horas porque es demasiado, pero va a tener una hora cuarenta y cinco o algo así, o aún a veces una hora y cuarto. Pero ustedes verán que será densa, lo tendrán que escuchar un poquito de nuevo, sacar apuntes. Y ese apunte lo enviarán de inmediato a Valeria, que ese apunte enviado va a valer como presencia a la clase. Puedes decir, de esta clase ustedes empiezan a sacar apuntes. Me llenan una paginita y se la van a enviar a Valeria. Y entonces ella lo va día, clase por clase, poner en una lista. Y el mínimo de presencia que vamos a exigir, o es decir, entrega inmediata del resumen, es 80%. Es bastante exigente. Y debo decir que los que tienen menos de eso, ya empiezan a tener problemas para que pasen a el curso normal y se va a tener que ir extraordinario. Después al final harán un resumen o un trabajito, unas 15 páginas a un espacio. De algún tema que le hayas interesado. Entonces las condiciones son 80% de presencia inmediata en la clase y después el trabajo final. Y también el diálogo de los jueves en Sky. Y ahí discutiremos. Empecemos ahora esta clase después de 10 minutos de introducción. El curso se va a llamar Estética de la Liberación Latinoamericana. Lo latinoamericano ya lo iremos hablando. Lo de Estética también. Porque Estética va a ser como una parte de lo que ese título contiene. Y va a tener dos partes. Una Estética y una Artística. Que no es lo mismo. Pero claro, no lo voy a explicar ahora, sino después. Entonces la Estética va a ser la contemplación, la emotividad sensible, el entusiasmo, la alegría ante lo bello. Y vamos a intentar una definición estricta y universal de belleza, lo cual no es nada habitual. Porque la mayoría de los autores dicen hay tantas definiciones de belleza que dejémosla de lado y entremos a los temas más concretos. Yo digo no. La definición, la análisis del concepto de belleza va a ser el hilo conductor de este curso. Y creo que ustedes verán, es una definición con la que estoy yo muy entusiasmado. Porque creo que hemos dado la tecla de una manera impresionante. Y más por la existencia de este virus. Ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver el virus con la estética? Van a ver ustedes la importancia. La estética es la captación de la belleza. Y todo lo que esto supone a un nivel de contemplar la belleza de las cosas reales. La artística, en cambio, va a ser un segundo momento. Va a ser cuando el ser humano produzca obras de arte. Y estas van a ser muchos más de las que ustedes piensan. No las que se llaman así, sino otras muchas que hacemos y no advertimos que son obras de arte. Pero esto le voy a llamar la artística. Sin embargo, voy a tener que seguir usando la palabra estética de manera ambigua, incluyendo la artística adentro, porque es lo más aceptable. Entonces, habrá que siempre tener cuidado de la estética en sentido estricto, la artística en un sentido estricto, y la estética en sentido ambiguo, que comprende a la estética y a la artística. Y cuando digo estética de la liberación, estoy indicando la estética en sentido estricto, y la artística en sentido estricto, o es decir, estética en sentido amplio. Habrá que saberlo distinguir por el contexto. No podría ser de otra manera, porque no quiero tampoco renunciar a la palabra estética, que ya explicaremos de dónde viene, qué significa y muchas cosas. Esta clase inicial va a plantear, sin embargo, la primer tesis. Si ustedes ven el programa, y el programa también está entre los textos a leer, claro, espero que los saquen y que los impriman para tenerlo ante ustedes continuamente. Cuando yo diga, esto ya lo dijimos en la tesis 5, o esto lo diremos en la tesis 14, que ustedes miren su programa y sepan de qué estoy hablando. Hay que imprimir el programa. Y también hay que imprimir un artículo que les voy a dejar de lectura, pero que me gustaría que lo tengan blanco o negro en papel, en su carpeta del curso, que se llama 7 hipótesis para una estética de la liberación. Bueno, esas son hipótesis, no tesis. Las tesis ya son afirmativas. Las hipótesis son preguntas. Ese es un artículo que escribí en un curso que di en Chile hace dos años, en la Escuela de Artes, y fueron el inicio de mis reflexiones sobre la estética. Mucho de eso que escribí está superado. En estos dos años he ido avanzando. Pero yo tuve la precaución de llamarle hipótesis. Y una hipótesis es para ser probada o refutada. Una tesis ya es algo más preciso. Es una afirmación de la que se van a dar razones que muestran que la tesis resiste la prueba. Entonces, la hipótesis es preguntas sobre posibilidades. La tesis es afirmación ya verificada, que a su vez puede volver a ser discutida. Pero ya, en cuanto al expositor, no dice, pienso que pueda ser, sino, tengo la pretensión de que esto es así. Y la pretensión, claro, indica que lo que se enuncia tiene validez. Pero la validez, a su vez, es pretensión. O es decir, que si alguien me refuta con una razón mejor, aceptaré lo que piensa el que argumenta mejor que yo. Pero ya no es una pura hipótesis, sino es una tesis. Estas son 18 tesis que pueden ser refutadas. Pero no son meras hipótesis que me permiten comenzar a llegar en algún punto del desarrollo a una verificación tal que se transforma la hipótesis en tesis. 18 tesis. La primera tesis la exponemos ahora. El término lo saco de Walter Benjamin, este gran autor de la Escuela de Frankfurt, alemán, que trabajó mucho en la estética. Diríamos, toda su obra en realidad es una visión estética, aunque de la historia. Pero su gran obra era Grandes intuiciones sobre la estética del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces tiene algunos trabajos que tomaremos en atención en su momento. Constelación. Significa como una constelación de estrellas. De centauros. Son unas estrellas que forman una constelación. Son una como sistemática organización, pero que no está cerrada, sino abierta y que permite la inclusión de nuevos elementos, preguntas, respuestas. Tres constelaciones. Me interesa mucho porque si hablamos de la estética en un sentido unívoco, que sería una constelación. No nos damos cuenta que hay un proceso diacrónico. Dia significa en griego por, a través, chronos, el tiempo. Diacrónico es un pasaje por el tiempo. Una obra estética puede ser en una etapa inicial de una cierta concepción de la belleza dentro de una cultura y también puede ser de una escuela de arte o del arte de todo un pueblo. Una constelación es una totalidad. Por ejemplo, podríamos decir el arte azteca. Y el arte azteca es un conjunto de elementos que guardan unidad. Es una totalidad. La palabra totalidad en griego toholon en latín se le llamaba ordo, orden. El orden natural es como una constelación. Entonces, tres constelaciones, pero donde hay dos totalidades y un pasaje de la primera a la segunda y dos, tres constelaciones. La primera, la enuncio y lo explico, es la totalidad de obras artísticas, pero también de la concepción de la belleza de un pueblo en un momento dado de la historia. Podríamos decir la estética renacentista del 480 y 500. En Italia del 400 al 500 se produce la el renacimiento y ahí entonces hay grandes pintores, escultores, arquitectos y un cambio profundo porque se pasa la edad media a la edad moderna y esa etapa de un siglo, un siglo y medio tiene toda una concepción de la belleza y produce un tipo de obras de arte. Sería una totalidad, sería un orden estético. Voy enseguida a insistir y explicar, pero es la primera. Partimos siempre de un orden estético dado y digo que hablo estético en el sentido ambiguo y artístico en un sentido claro, preciso, porque en realidad es un conjunto de obras de arte, pero no solo hecho por artistas, sino hecho también por artesanos, porque constituyen la totalidad de los objetos de la cultura, el momento material y formal de una cultura y entonces una cultura modifica la realidad, ya veremos todo esto, imprimiéndole un tipo de belleza que no es lo mismo un africano que un hindú, que un europeo o que un maya. Primera constelación, una totalidad estética. La segunda va a ser la puesta en cuestión de esa totalidad bella. Muchos estéticos no cuentan con este momento, se quedan exclusivamente en una totalidad que por lo general es la europea y que creen que es universal y entonces cuando uno toma una historia de la estética van a ver ustedes, voy a insistir mucho en este curso, va a hablar de la antigüedad oriental primero, de los griegos, la cultura clásica y la Europa medieval y la Europa moderna y luego cómo eso se difunde por el mundo y esa visión es una visión de un tipo de belleza. no la única pero pasa por ser única. Entonces empieza la crítica. Las estéticas excluidas se descubren que tienen otra concepción de la belleza, que tienen otra historia del arte y que han sido negadas por la primera. Entonces la segunda constelación es crítica, destructiva casi, es negativa. Entonces la primera es afirmación de un tipo de belleza. La segunda constelación es la crítica de esa en nombre de otra concepción, aunque no se tenga mucha conciencia cual sea, pero se la vive y se dice yo no veo que aquello sea tan bello y yo veo esto, que esto no consideran que son muy bellos. Esto lo puede decir un africano que toma una escultura de madera negra y entonces surge un ser humano esculpido en madera con una nariz prominente, un labio muy voluptuoso, pelos rizados y que para ellos es bello y ven uno europeo y dicen pues esto no tiene ningún color, son demacrados, los gestos de su rostro son muy simples, no me gustan, cuidado, puede que la élite los adopte, bueno, ya veremos todos esos temas, pero el segundo momento es un momento negativo y el tercero es cuando de esta negatividad de aquel que no tenía una autoconciencia de la significación de su estética empieza ahora a tomar conciencia ya no negativa sino positiva no de la totalidad vigente sino desde su historia y comienza a crear novedad estética y eso en alemán el arte se llama Kunst Kunst y este es el momento que Nietzsche le interesa muchísimo porque para Nietzsche el Kunst era la creación de los nuevos y le daba entonces al artista un lugar central en la historia porque era aquel que creaba las cosas nuevas la tercera constelación que es el momento creativo que parte de la negación de otro sistema que tenía otra concepción pero lo único que ya lo veremos a Nietzsche y la crítica que le haremos Nietzsche piensa en una totalidad donde los oprimidos se rebelan contra la belleza vigente y dan un golpe y se ponen a la cabeza ahora como estética nueva de la dominación y los antiguos dominadores que han dominado es lo mismo invertido mientras que yo voy a hablar de dos totalidades distintas en un esquema abstracto totalidad dada crítica y nacimiento de una nueva totalidad cuidado esta nueva totalidad que surge de la novedad tendrá también su ciclo tendrá su momento que le llamaré fetichista se cerrará sobre sí mismo dejará de crear y entonces vendrá una nueva crítica al nuevo orden y se va produciendo una historia de la estética pero en tres constelaciones este es el primer tema y vamos entonces ahora a verlo un poco más en detalle en general sin todavía definir muchísimas cosas porque no puedo pero la quiero dejar como introducción para que ustedes sepan después cómo los primeros temas van a ser de la primera constelación y habrá otros temas que va a ser la segunda parte del curso que van a ser de la segunda constelación negativa y la tercera parte del curso más largo va a ser la creación de nueva esteticidad entonces por eso las tres partes del curso el curso es sistemático y entonces no siempre un artista es absolutamente creador como en las épocas más creativas puede ser un pintor o un escultor o un poeta o un escritor o un músico o muchas cosas clásico dentro de un sistema y ser un genio o un pueblo genial que no sea tanto por su novedad como por su precisión y culminación de un proceso puede decir no siempre son creativos porque hay momentos en que la creación haya cumplido una primera etapa suficiente y ahora se pueden producir las obras clásicas de cada cultura o de cada constelación entonces habrá arte estable importante de los que saben seguir haciendo lo que era tradicional pero hay grandes artistas que van a hacer la crítica miren por ejemplo en la pintura Picasso Picasso vale no tanto por la construcción diría yo de un nueva estética con sentido porque porque su sentido es destruir el sentido de la antigua estética y presentar las cosas de tal manera que uno entonces se pregunta qué es esto de la belleza y cómo funciona el arte o es decir su genialidad crítica pero después ya hay que construir un nuevo sistema y entonces ahí es importante la creatividad no sólo crítica sino constructiva positividad negación y nueva positividad que aprende de la antigua y también de su negación veremos diapos la primera entonces constelación de qué se trata es un orden estético establecido y ahí entonces tenemos que preguntarnos qué es la estética porque es la dada y es ahí donde muchos autores no dan respuesta porque lo que hacen muchas veces es querer definir la belleza por ciertos momentos de lo que es bello y pensando que se pueden definir a priori los elementos constitutivos sustantivos de la belleza y siempre muchas estéticas piensan que deben ser algunas notas positivas que explican lo que es la belleza y entonces piensan en un ejemplo por ejemplo la cultura griega desde Winkel WNCK WNCK WN palsy allá en el siglo 18 alemán que descubre alá trigo como el arte clásico por excelencia Y Hegel, en sus lecciones de estética que el trimestre pasado leímos con el equipo de estética 2 de la UAM, nos leímos todas las lecciones de estética de Hegel con 800 páginas, 22 clases, una por una. Así que los que quieran pueden escuchar ese curso de Hegel completito. Les fuimos leyendo toda la estética y ahora yo tengo y tienen los que escucharon ese curso, un curso de estética que yo llamaría de la primera constelación. O es decir, alguien que explica cómo se da la comprensión de un tipo de estética hegemónica. Y uso la palabra hegemónica de Gramsci. Puede ser de una estética como acción, pero también de un tipo de belleza como contemplación. En todas sus componentes, en su historia y en su particularidad. Hegel hizo seis veces el curso de estética. Le interesaba muchísimo, pero era porque el idealismo alemán, Fichte, pero especialmente Schelling y Hegel, le dieron mucha importancia a la estética porque era un momento creativo. El momento cognitivo de la inteligencia conoce lo que es. El momento práctico de la voluntad. Tiende al bien o a lo que se ama. Pero la estética es aquello que produce lo que no existe. Es justamente la obra de arte. Y entonces era para los del idealismo de alemán un momento fundamental. El yo se conoce a sí mismo y conoce al no yo. En la voluntad, el yo ama y decide sobre el no yo. Pero en la estética, el yo crea el no yo. Es la realidad artística. No natural. Y por eso que cuando el yo conoce al no yo, eso es conocimiento. Pero cuando el yo aprecia la belleza de lo natural, todavía no la produce. Sino que cuando pone al no yo, lo crea una casa que no había hasta una casa. Esa casa ahora es producto del yo. Y es fundamental. Porque es cuando el ser humano crea algo real, fuera de sí. Humaniza la naturaleza. Entonces era un momento fundamental de la filosofía del idealismo alemán. Y de ahí entonces que la estética fue muy discutida. Y Schelling pensaba que aún la estética era el momento final de la filosofía. Era el momento en que el ser humano se realizaba plenamente en la construcción de la obra de arte y contemplación de la belleza. Para Hegel, en cambio, el saber absoluto, la última parte de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, tenía tres partes. Era la estética, la religión y la filosofía como saber absoluto. Entonces la estética era una propereutica de la religión y la religión un paso previo al conocimiento pleno del absoluto de sí mismo, culminación de todo el sistema hegeliano. Y era entonces la sabiduría, era el postulado final de Hegel, pero era filosófico, anteriormente religioso y la estética quedaba entre ser lugar. En cambio, para Schelling era la culminación más importante que el saber absoluto, el construir la belleza, fruto de la subjetividad. Entonces había allí una distinta posición sistemática a la estética. El sistema, entonces, cultural, vigente, es en tanto estético la primera constelación. Digo, en tanto estético, la cultura es ya una poiesis. Vamos a ver todo esto despacito. Es una producción. La producción. Aristóteles dice, praxis caipoiesis et deron. La praxis y el fabricar, el producir, el hacer, son distintos. La praxis hace también. La praxis política es un sistema político. La praxis legislativa hace leyes. Pero en realidad, para los clásicos, ese fruto era en cierta manera subjetivo o intersubjetivo. Una ley hecha por un poder legislativo. ¿Dónde está su objetividad? En que se dicta, se escribe, se puede leer, se puede recordar y sobre todo me obliga y obliga a mis actos. Pero no es nada material, nada objetivado materialmente, sino que se produce, dicen los clásicos, por ejemplo, Tomás y Aquino, que las obras de la voluntad permanecen en la voluntad. Si yo me obligo a cumplir la ley, eso queda en mi voluntad, o es decir, en una subjetividad intersubjetiva, porque es comunitaria, pero al fin comunitaria y no es ni una casa que quede allí, sino que la ley, por más que la escriba, no es esa la ley. Es la obligación que yo tengo de cumplirla. Entonces, la estética va a poder materializarse físicamente y será el aspecto material, pero al mismo tiempo significativo y mítico en el sentido de que casi todos los pueblos o todos crean grandes relatos. Los pueblos simbólicos que le explican el sentido de que casi todos los pueblos simbólicos que le explican el sentido de la vida. Y si esos relatos son también producción poética, estética. Aristóteles dice que el que ama la filosofía, filósofo, filo, el que ama, sofía, la sabiduría. No es el filósofo procesional como lo entendemos nosotros, es el sabio. Esos somos los filósofos, sabios. El filósofo es el que produce los mitos, el que hace la mitopoyesis. Hoy es, hija, ser mitos, el mito. Quiere decir que el sabio es el que produce los grandes relatos de un pueblo que lentamente va construyendo el pueblo en milenios y que al fin expresados hacen que cuando yo los cumpla soy un azteca. El mito de Huichilopochtli, el sol. Que de pronto el cuarto sol desapareció y quedó el universo en la oscuridad. Se reunieron entonces los dioses y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y un pequeño dios colibrí tomó la decisión de inmolarse y se lanzó sobre el fuego. Se porretearon sus plumitas y de pronto en el horizonte apareció el sol. El quinto sol. El colibrí se había transformado en un dios. Volvió la luz y volvió la vida al universo. Quinto sol. Es un mito. Pero es el mito que estaba detrás de todo el pueblo azteca. Y eso explicaba muchas cosas. Y ustedes dirán, eso es un cuentito para niños, es irracional. No. Es un relato que explica el sentido de las cosas, que tiene validez hasta que alguien lo refuta. Y si nadie lo refuta, vive. Y es racional porque justifica el sentido cotidiano de la vida. Justifica. Ahora, si viene otra corriente y dice, no, eso no puede ser. Y lo objeta, parece que un grupo de pensadores y de sabios aztecas tenían dudas. Y cuando llegó Cortés, parece que al decir que el sol no era Dios, dijeron, ah, es de este grupo azteca que ahora se nos viene en contra. Y entonces titubearon porque ese que tenía tan fuertes armas, que tenía monstruos como los caballos, que tenía fuego como la pólvora de sus fusiles, y destruía la distancia, que parecían actos inexplicables, por lo tanto, divinos dicen que el relato racional, mientras que no se refute de Huitzilopochtli, es falso. ¿Qué hacemos? Y empieza la discusión. Pero mientras nadie lo refuta, es válido. Y esa es una obra artística. Puede decir, no solamente la gran pirámide de arquitectura monumental y artística, sino también el mito que explica los ritos. Y los ritos no son irracionales, son explicaciones que pueden no verificarse y entonces se cambia por otros. Pero mientras que no se cambien, son vigentes, porque ganan el acuerdo de todos los participantes. Bien, eso es parte también de un producto artístico. Mito poiesis, el hacer los mitos. Entonces, una cultura como totalidad. Son las obras materiales, los caminos, las pirámides, los frizos, como pinturas sobre ellas, las esculturas, la ropa de la gente, los colores, el tejido, la gastronomía, el chocolatel, el tomatel, preparado de tal manera que guste a las papilas gustativas y tiene todo un arte gastronómico y que hagan perfume para que el ser humano, que también tiene sudor y tiene olor no tan bello, entonces pueda ponerse perfume para exhalar un perfume más agradable y es el arte parfumario. Y entonces hay muchos tipos de arte, pero también los más importantes, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía, la literatura, etc. Hasta llegar nosotros hoy al cine y la danza y el rock y una cantidad de efectos que por último todo se estetiza hoy. Pero eso es el fin del curso porque va a ser ya la edad contemporánea en una presencia estética mucho más que...